Lente Regional, noticias y opinión. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la contratación para esas personas? Sí, Juan Pablo, pues esa es una excelente noticia para el municipio, gracias al trabajo que viene realizando nuestro alcalde José Leonel Guarnizo y todo el equipo de la Secretaría de Gobierno en cabeza de la Oficina de Asuntos Comunitarios. Ya está listo el memorando que va a suscribir a sus juntas con Naciones Unidas, por medio del cual son aproximadamente 900 millones de pesos, que es el valor de este primer memorando, por medio del cual se van a ver beneficiados todos los recolectores de las primeras 25 veredas que firmaron el primer acuerdo que existe en nuestro municipio. Realmente hay que resaltar el trabajo del presidente de la Asociación de Juntas del Municipio, porque realmente gracias a este compromiso se ha logrado que sea la Asociación de Juntas quien ejecute este memorando, que va a traer realmente bienestar y lógicamente alternativas de empleo para todas las personas que están beneficiadas en este programa. Es de resaltar que estas personas en contraprestación a este pago que se les va a realizar, van a desarrollar trabajos de índole social en cada una de las veredas. Pueden hacer con el mantenimiento de las escuelas, con el mantenimiento de diferentes casetas comunales, pero van a estar al servicio de la comunidad. ¿Durante cuántos meses y cuál es la importancia de que esas personas que antes se dedicaban a recolectar hojas de coca, hoy tengan una posibilidad de un trabajo comunitario? Bueno, pues realmente usted sabe que en el departamento y en el país el empleo es muy poco, y esta es una oportunidad en medio de la cual se van a ver beneficiadas bastantes familias, ya que a pesar de que ellos no eran quienes cultivaban la hoja de coca, pero sí eran quienes la recolectaban, o sea, hacían parte de esta cadena tan importante en todo este proceso. Pues lógicamente para el municipio esta plata va a ingresar, pues porque se ve beneficiado de esta forma el comercio y toda la línea productiva en todo este proceso. ¿Durante cuántos meses? Bueno, el primer memorando es de cuatro meses, pero realmente es de un año que se va a dar el apoyo a estos recolectores. ¿Y cuándo comenzaría la ejecución y a recibir los recursos esas personas? Bueno, ya se estaba formalizando la suscripción del memorando entre la Asociación de Juntas, el día sábado se hizo una reunión con los representantes de cada una de las partes en la cual el gobierno municipal ha participado. Esperamos que a partir del mes de mayo, finalizando el mes de mayo, ya se inicie la contratación, porque Asojuntas tiene que hacer un contrato individual con cada uno de estos recolectores, y pues esperamos que empiecen a recibir ese apoyo que les va a entregar el gobierno, gracias al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Muchas gracias al secretario de gobierno del municipio de La Montañita, más de 900 millones de pesos recibirán estas personas que antes se dedicaban a la recolección de hoja de coca y que luego de este programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, pues tienen una oportunidad nueva de generación de ingresos. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.